Alexa reproduce música. No soy Alexa, soy Siri. Ah, ok. Siri reproduce música. Dile a la perra de Alexa que la reproduzca. Siri, más perra será tu madre. Profesor, buenos días. Buenos días, chicos. Voy a mencionar a las personas que no tienen derecho a examen por adeudo de colegiaturas. Jesús Molina, ¿me esperas afuera, por favor? Mariana Jiménez. A ver, me esperan, me esperan afuera. Ahorita, ahorita lo vemos. Mariana Jiménez. Y Susana Trujillo, por favor. Con permiso, profesor. Suerte, chicos. A ver, ¿tu mamá ya pagó? Tu mamá ya pagó. Debería de estar en el sistema, ¿no? Váyanle marcando a sus papás. Si no, mañana tampoco van a tener derecho a examen, ¿eh? ¿Dónde está la entrada? 500. ¿Quiénes? ¿Documento tenés? No, documento no. Yo tengo el carné de idioma, es lo mismo. Pero mirada, mirada, tengo el carné de idioma. O sea, ¿cómo es? ¿Yo me puedo hacer una resonancia magnética? ¿No puedo entrar un boliche? Ah, boludo. Preguntále al encargado, Agustín. No, no hay ningún Agustín. Bueno, Nicolás. Tampoco. ¿Cómo no hay ningún Nicolás ni Agustín? ¿Dónde se ha visto de su boliche de mierda, eh? ¿Vos sabés quién soy yo? Mi papá es abogado. O sea, yo hago así y te hago un juicio al toque. Lo llamo. Ah, no traje... ¿Me prestás tu celular si llamo a mi papá si te haces juicio? ¿No ves que tengo la pulsera, mono? No, no tenés ninguna pulsera ahí. ¿Pero mi pulsera la tía es Nicolás? Pero no hay ningún Nicolás. Ah, ve... Por favor, dale. Te pido de corazón. No me dejas pasar. Hacé de cuenta. Estás una chica que me gusta un montón. No, te daré el documento. ¿Hace cuánto nos conocemos? No me dejé entrada. No sé quién sos. No te conozco. Estaba adentro, máquina. Si no, ¿de dónde saqué el trago? O sea, ¿eh? No vendemos botellas acá adentro. Pero porque la encontré ahí. Pero valora el esfuerzo. Dale, por favor. ¿Qué va a entrar? Me dejas pasar. No. Al baño nomás. No. 10 minutos. No. 5 minutos. Oye, Siri. ¿Cómo le puedo hacer para volver con mi ex? Prométele cosas que no vas a cumplir y ruégale una semana. Total, no durarán mucho. Perfecto. Vamos por otro mes. Puto vos, puto vos. Le gané, le gané. Yo sin él. Venía hace dos semanas que estoy sin internet. ¿Vos pagaste el mes? Tengo el comprobante acá. ¿A vos cuánto te había venido? 1.825. Claro, pasa que tenés que pagar 2.550. Porque te agregamos una promo que es el pack de fútbol. Nosotros lo que hacemos es te ponemos el pack de fútbol y si vos en 48 horas no decís que no lo querés, te lo dejamos. El que calla otorga. Pero yo no lo quiero. Pero ya me lo avisás después de la factura. Déjame que chequeo en la computadora. Sí, mirá, acá en la computadora me salta que a mí me chupa un huevo. Yo lo que te puedo ofrecer ahora es que me pagues en dólares, si no se cancela. ¿No pueden mandarme un técnico ahora? No. Yo te voy a dictar el número de reclamo y con ese número de reclamo vos vas a llamar y vas a decir que te den el otro número de reclamo. Porque son dos. Los restás y el que te queda es ese. 7, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 9, 0. 8, 1. O sea que se me ve una vez y después se me cancela. No se puede pedir de nuevo. Se puede pedir otro. 9, 4, 0, 0, 0, 9, 9, 6, 0, 6. Después del 9, 17 que venías. Se me borró. Lo que vas a tener que hacer es darte de baja para que nosotros te demos de alta de vuelta y te des de baja dentro del alta. En otro orden de noticias, la Asociación Latinoamericana de Espectadores de Películas de Terror, más conocidos como Que Nos Caguen de Miedo Pero No Tanto, el Club de Fans, se manifestó en contra de los nuevos zombies. Alegando que los zombies de 1980 en la saga El Regreso de los Muertos Vivientes, 1, 2, 3 y 4, eran zombies torpes y lentos. Mientras que los de Walking Dead son atléticos, deportistas y casi casi podrían competir en las olimpiadas. Si quieres que me vaya me lo dices. Pero no me tengas aquí ninguneándome de esta manera, atándonos a día tras día tras día. Y dale, que ha sido sin querer. Hombre, por favor, trata a tu madre como si fuera un desecho, una piltrafa, una por diosera, una medresterosa, un ajochambre. ¿Te vas a callar ya? Es que no te aguanto. Eso, ciérrame la boca para que sufra hacia adentro y me salga un tumor en algún sitio. ¿Pero qué pasa ahora? Mira lo que quiere que me coma. ¿Estás pegando esos gritos por unas tostadas? Me está criticando todo el día. A mí no me disgusta que se le quemen las tostadas. Ella es obtusa desde pequeñita y yo lo superé en su momento. Doctor, las personas nos preguntan cuándo vamos a regresar a la normalidad, a la vida que teníamos antes. ¿Qué contesta eso? Yo contestaría que lo más probable es que nunca. Muchas gracias. Recibo vuestro homenaje conmovido porque sé que solo puede ser sincero todo lo que se diga delante de esta inmensa y querida letra O que simboliza los tres principios básicos de nuestro partido. Organización, orden, honestidad. Perdóneme que lo corrija, doctor. Organización va con H. Porque yo le pregunto al pueblo. Pueblo. ¿Qué? ¿Queremos la ignorancia en el gobierno? No. ¿Queremos bienestar económico? Sí. ¿Queremos funcionarios corruptos? No. ¿Queremos estulticia y prevaricato? No. Más o menos. Ahí es.